Y qué pasó, yo no sé qué pasó Ahora voy a 200 fundiendo en un maquinón Ahora si pienso en el pasado, recuerdo que era peor No estamos en paranoia, no hay tiempo, eso ya pasó Y qué pasó, yo no sé qué pasó Si antes lo soñaba y ahora lo estamos logrando No hay roles en mis manos, pero mi madre vive mejor Doy gracias a Dios por todo, las bendiciones ya están llegando Mi mente no buscando la moneda Y antes estaba broco, ahora fue de Italia The bitches come cuando ve la pack Para ti no hay pack, mue mueve esa chava We never lie y aquí somos sinceros Dímete qué te sirve tanto fronteo Tardo temprano, todo bajo el suelo We don't give up, aquí somos guerreros Ya va, me voy en Panamera Yo y el bobe con cuatro más Ya casi no veo la carretera El humo no me deja ver nada Voy a 200 sin respirar No voy de pira, voy de party La vida no me enseño a frenar Me dormí aquí desperto en París Ella tiene big booty, she dead like Shakira Me besita, come to the playa She's keep a party la arena Ella tiene big booty, she dead like Shakira Me besita, come to the playa She's keep a party la arena ¿Y qué pasó? Yo no sé qué pasó Ahora voy a 200 fundiendo en un maquinón Ahora si pienso en el pasado recuerdo que era peor No estamos en paranoia, no hay tiempo Eso ya pasó ¿Y qué pasó? Yo no sé qué pasó Si antes lo soñaba y ahora lo estamos logrando No hay roles en mis manos Pero mi madre vive mejor Estoy gracias a Dios por todas las bendiciones Ya están llegando Pasado malo, futuro bueno, presente vivo You know my bro Sigo pa'lante, nunca me paro Tengo los pies ya rotos, to' to' Si yo dis pichis hablan de mí Pero dime, brother, what do you know? Hueliendo la pila y el que to' la muerte Ella se junta a rompa a ser el boss Qué rabia es todo el que se viró Quien no quería verme vivo Ahora no lo veo de frente y menos en el retrovisor Fumándolo, quemándolo Ya nunca más miro el reloj Haciéndolo, gastándolo Haciéndolo, gastándolo ¿Y qué pasó? Yo no sé qué pasó Ahora voy a 200 fundiendo en un maquinón Ahora si pienso en el pasado recuerdo que era peor No estamos paranoia, no hay tiempo, eso ya pasó ¿Y qué pasó? Yo no sé qué pasó Si antes lo soñaba y ahora lo estamos logrando No hay roles en mis manos, pero mi madre vive mejor Estoy gracias a Dios por todas las bendiciones Ya están llegando Papá Y el bebé Papá Con la doble B Es B o B A mi lobe, tamo en la Papá Papá Money back, money back, money back, money back Paper Chase A mi lobe, tamo en la